Muy buenas tardes amigos de youtube Bueno pues aquí estamos con otro Otro nuevo video Ahora quiero mostrarles este Este arbolito La gente lo conoce como Lechero rojo O como sangre de cristo Por su color Rojo tan intenso Este arbolito Proviene desde México Centro y Sudamérica Es un arbolito Con un tronco Muy lechoso De hecho su savia es venenosa Al igual que sus hojas Este me hizo favor De regalarmelo En esta maceta de cerámica Está muy bonito El arbolito ya lo alambramos Y espero les Les guste este arbolito Muchos lo utilizan como Como decoración Se los quise presentar Con ese fondo de De la duranta Que está atrás Para que vean el contraste Que hace Posiblemente después Siembre entre Entre cada Espacio Para que Para que se vea Aún más bonita La La jardinera Miren como va Mi ficus También Que sembramos Ya hace un Buen tiempo Ahí Tengo Mi Agüegüete Miren Hace un acercamiento Que se los presenté Hace un Un tiempo Y ahí lo tenemos Pero bueno El que quería mostrarles Será este Este lechero rojo Que está Está muy bonito Es la primera vez Que tengo este tipo De árbol Y estuve Investigando Y si lo deja Uno en la sombra Sus hojas Se vuelven Verdes O sea En lugar de De salirles Completamente Rojas Este tono Como Tipo vino Tinto Le empiezan A salir Las hojas Las hojas Verdes Igual Tiene su sustrato Con Tepojal Y otras Y otros sustratos De aquí De De México Aquí se nos Le tuve que poner Un poquito más De alambre Porque se me estaba Quebrando Se me estaba Quebrando El arbolito Pero Ya lleva Retoños Retoños Nuevos A ver si se alcanza A ver A ver si se ve Bueno Ya lleva Algunos Retoñitos Mide Aproximadamente Unos Bueno De la base A la copa Va a medir Aproximadamente Unos Treinta y cinco Centímetros Entre treinta y Treinta y cinco Centímetros Todavía es un árbol Un árbol Pequeñito Pero la verdad Me gustó mucho Y Bueno Le doy grasa A mi suegro Que me lo Que me hizo favor De De compartirlo Bueno Pues espero les guste Espero les haya gustado Denle like Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Adiós